Juan Fernández tiene la palabra. Bien, señor presidente, compañeras, compañeros asambleístas, realmente los aportes que se han dado han sido muy valiosos para poderlos recoger en la Comisión, pero también es importante que aquí se conozca que cuando el documento original en su texto, enviado al alcalde y que fue en este caso calificado y pasó a la Comisión de Educación, contemplaba realmente una inconstitucionalidad. Esto se debe al artículo 230 de la Constitución, al cual me permito dar lectura. Dice, en el ejercicio del servicio público se prohíbe más de lo que determina la ley. Uno, desempeñar más de un cargo público simultáneamente, a excepción de la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita. Dos, el nepotismo. Tres, las acciones de discriminación de cualquier tipo. Si bien es cierto, aquí se recoge una situación inicial del pluriempleo, que eso realmente no se lo puede permitir, y realmente que esto perjudica a muchos ecuatorianos que hoy están sin empleo. Pero sí es importante, bueno, aquí han mencionado la afectación a familiares en los respectivos grados, pero esto a qué debe. Que no solamente debe ser en la institución que uno labora, ni en aquellas que estén adscritas. ¿Qué comprendemos? Que nosotros debemos evitar de raíz cualquier acto de corrupción que se pudiera pretender en estas situaciones, y más aún debe haber transparencia. Pero aquí hay argumentos claros para poder garantizar lo que es el trabajo. Tal como se menciona en los numerales 16, 17 del artículo 66 de la Constitución, lo que sería la libertad de la contratación a la libertad del trabajo. Pero es claro, hasta en el propio documento como insumo, que lo envía la Contraloría, en su artículo 225 de la Constitución, que pido por Secretaría se dé lectura, señor Presidente. Señor Secretario. Enseguida, señor Presidente. Tenga la bondad, señora Asamblea, que el número del artículo es... ...225 de la Constitución. Con todo gusto. Artículo 225, Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449, del lunes 20 de octubre de 2008. Capítulo séptimo, Administración Pública, sección primera, sector público, artículo 225. El sector público comprende... 1. Los organismos y dependencias de la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. 2. Las entidades que interen en el régimen autónomo descentralizado. 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. Hasta ahí el artículo 225, señor Presidente. Bien, gracias, señor Secretario. Entonces, claro, ¿cuáles son las prohibiciones en cada una de las instituciones, dependencias que se debería tener? Pero aquí en el documento, en el cual es la propuesta de la Comisión, ya que está en primer debate y hay que ir recogiendo las observaciones para poderlo mejorar, no debería incluirse en las que laboran y es claro esto que está de más. Solamente habría que quedar establecido hasta lo que dice en el artículo 225 de la Constitución. Además, en el segundo párrafo debería quedar sociedades civiles y quienes conforman como personas jurídicas. Aquí ha habido una serie de irregularidades, inicialmente con el tema de la DINSE, de que estaba el anterior Ministro de Educación Vallejo, pero sin embargo, la Comisión de Archivos lo único que hizo es hacer caso omiso a las denuncias presentadas. Creemos que con esta situación que se estaría planteando la reforma, se estaría mejorando en algo y evitando cualquier hecho de corrupción y más aún, para que se pudiera mantener la transparencia y con clara participación de lo que sería, en este caso, nuestro aporte. Eso es, señor presidente. Muy bien. Gracias.